obligamientos, amenazas, entre otros, contra quienes se organizan para denunciar y visibilizar las violaciones a derechos humanos ejercidas por el Estado y otros actores no estatales. Los altos índices de violencia e impunidad mantienen a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en un riesgo inminente. La institucionalidad que tiene como mandato y razón de ser la atención y mitigación del riesgo cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de prevención y protección a personas defensoras de derechos humanos. Buenos días, Nadia Mejía, el equipo jurídico por los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal de justicia del continente, reconoció que Honduras es responsable internacionalmente por casos relacionados a asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, sentando un precedente para construir una institucionalidad que proteja de manera oportuna y contundente de la violencia sistemática y generalizada contra personas defensoras de derechos humanos en el país. Las sentencias dictadas contra Honduras por los asesinatos de defensores ambientales, Janet Caguas, Carlos Luna, Carlos Escalera, claramente establecen los patrones de violencia letal que al día de hoy las organizaciones continuamos documentando y denunciando sin que me dé una respuesta eficaz por parte del Estado hondureño. En el 2015, el Sistema Nacional de Protección en Honduras fue creado bajo la Ley de Protección para las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, y la instalación de este mecanismo representó una oportunidad para responder a las necesidades históricas identificadas por los sistemas internacionales de protección y denunciadas por diversas organizaciones hondureñas e internacionales de derechos humanos. La consigna fue clara, proteger a las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Sin embargo, las organizaciones solicitantes de esta audiencia acompañamos y representamos a personas beneficiarias o usuarias del mecanismo de protección y con preocupación hemos documentado diversos obstáculos que no sólo impiden el debido funcionamiento del mecanismo, sino que la desatención generalizada ha impactado gravemente en la seguridad y en la vida de quienes defienden derechos humanos en Honduras. En esta oportunidad, expondremos a la Honorable Comisión Interamericana nuestras preocupaciones respecto al funcionamiento del mecanismo de protección y el innegable impacto en la calidad de vida, seguridad e integridad de las personas usuarias y beneficiarias de medidas de protección en Honduras. Muy buenos días, Honorable Comisión y miembros del Estado de Honduras que se encuentran presentes. Mi nombre es Walter Díaz, en representación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Respecto a los obstáculos políticos y de gobernanza, las organizaciones solicitantes damos cuenta que la ley prevé que el Consejo Nacional de Protección, ente deliberativo, esté compuesto por siete instituciones del Estado y por representantes de siete organizaciones civiles distribuidas entre gremios y organizaciones de derechos humanos, defendiendo un modelo de gobernanza multisectorial. El gobierno hondureño, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, Poder Judicial, Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad de Honduras y la Secretaría de Defensa Nacional, debería tener un rol presente y participativo para el funcionamiento del Consejo Nacional de Protección, siendo esta instancia la que ejerce funciones de control, supervisión, seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Protección. No obstante, notamos una falta generalizada de corresponsabilidad institucional, al no acudir a las sesiones del Consejo Nacional o al delegar una representación sin capacidad de toma de decisiones. Hacemos notar que la ausencia de representantes del gobierno hondureño impacta directamente en la toma de decisiones del Consejo Nacional de Protección, impidiendo cabalmente que haya un involucramiento interinstitucional mandatado por la gente en el desentendimiento de una cooperación interinstitucional. Esta dinámica impide la continuidad del trabajo, la toma de decisiones sustantivas, la transparencia y rendición de cuentas, sumado a que se acentúa la desconfianza de personas beneficiarias y usuarias del mecanismo de protección, al notar una institucionalidad endeleble y con poco respaldo político del gobierno hondureño. Con obstáculos financieros y administrativos, se ha manifestado de manera reiterada que la falta de autonomía funcional y administrativa de la Dirección General del Sistema Nacional de Protección limita su capacidad para la adopción de decisiones sobre desembolsos, contrataciones, gastos operativos y gestión del personal. Las organizaciones solicitantes también notamos que el presupuesto disponible para el correcto y vasto funcionamiento del sistema de protección históricamente ha sido insuficiente para cumplir con las obligaciones que derivan de la ley. Asimismo, cuenta con un esquema de financiamiento impredecible, ya que este no se prevé en su totalidad dentro del presupuesto general de la República, sino que se complementa de otras recaudaciones, lo que dificulta una debida planeación y ejecución del presupuesto para necesidades tanto internas como en la implementación y seguimiento de medidas de protección. Esta situación provocó que el Comité Técnico no sesionara desde octubre del 2022 hasta junio del 2023, deteniendo el proceso de los casos ingresados en este periodo y de las reevaluaciones de casos vigentes, afectando la gestión y ejecución de planes de protección. En febrero y agosto del 2022, se documentaron una serie de despidos masivos del personal del mecanismo de protección, manteniendo a menos de un tercio del personal con el que se contaba originalmente. El recorce del personal ha generado una sobrecarga operativa y una imposibilidad de gestionar todas las responsabilidades que devienen de los múltiples casos que se atienden. Esta decisión fue tomada directamente por la Secretaría de Derechos Humanos, generando una parálisis casi total en la aplicación de los dispositivos de protección. Asimismo, las personas usuarias del mecanismo de protección dan cuenta de que no existen medios para que las unidades especializadas acudan a realizar análisis de riesgo oportunamente en los territorios. También sobresale la negativa en el otorgamiento de medidas de infraestructura como sistema de monitoreo o alumbrado público. Sostenemos que los planes de protección se ven desfavorecidos por la incapacidad presupuestaria de asumirlos, generando la insatisfacción de personas usuarias y beneficiarias del mecanismo de protección. Como ha quedado expuesto, el modelo de financiamiento del Sistema Nacional de Protección es inestable, inadecuado e insostenible, sin una recaudación de recursos suficiente para la demanda que tiene el sistema en todo el territorio hondureño. Buenos días, soy Reinaldo Barahona, de la tribu Tolupan La Vega de Tepemechín, y beneficiario de medidas de protección. Respecto a los obstáculos operativos, quienes tenemos medidas de protección, observamos con preocupación que los análisis de riesgos in situ, así como el monitoreo necesario de implementación de medidas otorgadas es actualmente inexistente. Las metodologías para evaluar el riesgo están alejadas de lo que la ley de protección dispone, en tanto deberían evaluar la probabilidad de ocurrencia de un peligro o agresión al que se encuentra expuesta una persona defensora, un grupo o una comunidad, y no como historial de incidencia de seguridad. Los esquemas de protección planteados desde el mecanismo de protección carecen de un enfoque integral y un análisis diferenciado e interseccional, manteniendo propuestas que se reducen a la presencia policial y bajo una lectura generalizada, los planes de protección no contemplan las características específicas identitarias de la persona defensora o grupos a proteger, siendo incompatibles con el propósito de la creación del Sistema Nacional de Protección. Las organizaciones convocantes resaltamos la necesidad del mecanismo de protección no sólo garantice el personal suficiente y los medios para responder a las necesidades en los territorios, sino que se... ...se... ...de temas de derechos humanos, informalidad, territorialidad, derechos de poblaciones indígenas y afro-hondureños, para asegurar una mejor intervención en todo el proceso de incorporación, análisis, otorgamiento y seguimiento de medidas de protección. También hemos constatado que el personal del mecanismo de protección carece de recursos tecnológicos suficientes, tales como equipo de cómputo y teléfonos móviles para establecer, entablar con contacto directo con las personas que se mantienen en riesgo en los territorios. Asimismo, resaltamos, el mecanismo de protección no cuenta con el espacio físico adecuado y en condiciones óptimas para llevar a cabo su trabajo comprometiendo así los equipos de con confidencialidad que los casos exigen. La inoperancia y disminuida presencia del Sistema Nacional de Protección en territorio hondureño ha repercutido directamente en la vigilancia del contexto de riesgo y en el otorgamiento e implementación de medidas adecuadas para preservar la vida integral de las personas defensoras, periodistas, independientes, comunicadores sociales y operadores de justicia en Honduras. Buenos días, soy Ramiro Lara, trabajo con la Asociación de Organismos No Gubernamentales, de Asonog, y soy beneficiario del Mecanismo de Protección del Estado. En el 2019 se registraron dos asesinatos de defensores indígenas de San Francisco de Locomapa, con altos índices de violencia sostenidos hoy en día. Entre enero y febrero del 2023 fueron asesinados siete defensores de derechos humanos en la zona norte del país. El 7 de enero fueron asesinadas dos personas por defender el río Huapinol. El 20 de enero asesinaron al presidente de la cooperativa campesina Los Laureles en El Aguán. El 28 de enero asesinaron a un integrante del Comité de Defensa de la Tierra de la Comunidad Triunfo de la Cruz. Y el 13 de febrero asesinan, junto a su hijo, al fundador de la empresa campesina Gregorio Chávez, también en El Aguán. Todos estos asesinatos, y más, fueron de personas beneficiarias o vinculadas a medidas de protección otorgadas por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mecanismo de protección, aún y conociendo cada caso en particular y los contextos de violencia desarrollados en las zonas, no actuó con la debida diligencia el trámite e implementación de medidas de protección adecuadas para prevenir nuevos hechos de violencia que atentan contra la seguridad, vida e integridad de personas defensoras. No hay quien asuma institucionalmente la protección en los territorios y no se fincan responsabilidades por la negligencia y sus consecuencias de la no atención de estos casos. La impunidad siempre garantizará la continuidad de estos hechos lamentables. También, en el 2023, se ha criminalizado a defensores de Río Huapinol, Río Bonito, Río Gilamito, a personas de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, Chachahuate, Zambocric y Corozal, así como a la comunidad lenca de Reitoca y Tierra del Padre. Los conflictos socioambientales a través de la minería, las represas hidroeléctricas, la deforestación, la agroindustria y más megaproyectos, sumado a la participación de empresas extractivistas, el narcotráfico y las empresas de seguridad privada, son los elementos que provocan una dinámica insostenible de miedo, violencia, impunidad y una institucionalidad ausente. Los asesinatos y otros actos de violencia, intimidación, hostigamiento, criminalización y el desplazamiento forzado, tienen una consecuencia multiplicadora que va más allá de la afectación a la persona, pues cuando la agresión es cometida en represalia a la actividad de defensoría, comunicación y justicia, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares. Nos encontramos en un momento histórico para construir de forma coordinada y participativa el fortalecimiento del mecanismo de protección y consolidarlo como el principal garante de protección al derecho a defender derechos humanos, la libertad de expresión y el combate a la impunidad en Honduras. Muy buenos días, soy Juana Zúñiga del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos y Beneficiaria de Medidas de Protección. Por todo lo anterior, las organizaciones solicitantes requerimos al Estado de Honduras a, primero, garantizar la participación activa de representantes de alto nivel y con capacidad de toma de decisiones de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad de Honduras y la Secretaría de Defensa Nacional en el Consejo Nacional de Protección para favorecer el involucramiento interinstitucional en la toma de decisiones mandatado por la ley. Segundo, adoptar un modelo de financiamiento único y estable del Sistema Nacional de Protección con el involucramiento de la Secretaría de Finanzas, que asegure recursos suficientes para cumplir cabalmente con sus obligaciones prescritas en la ley de protección, evitando suspensiones o la cancelación de operaciones existentes. Tercero, asegurar las condiciones y medios indispensables para cubrir las necesidades operativas y materiales del mecanismo de protección, tales como un lugar físico independiente a otras entidades del Estado. Medios electrónicos y tecnológicos, mantenimiento de los equipos y demás insumos inexcusables para operar de manera diligente. Cuarto, garantizar el abastecimiento del personal capacitado y necesario para el trabajo del mecanismo de protección, procurando un plan de fortalecimiento sostenido sobre enfoque de género, interseccionalidad y territorialidad, así como en derechos del pueblo indígenas y afro-hondureños. Quinto, adoptar las medidas necesarias para asegurar la independencia económica y política del mecanismo nacional de protección, así como la instalación de un proceso de fortalecimiento institucional con el fin de que esta sea una opción real y posible para prevenir, mitigar y proteger del riesgo a quienes defienden derechos humanos. Ejercen el periodismo independiente y combate la impunidad en Honduras. Por último, requerimos al Estado de Honduras que reconozca que nos ha fallado como personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y operadores de justicia, realizando una disculpa pública como medida de reparación por la desatención en la protección de nuestras vidas, seguridad e integridad en territorio hondureño. La sociedad civil nacional e internacional esperamos un cambio y tenemos apertura para coordinar de manera conjunta y articulada entre la comunidad de personas defensoras y el sistema nacional de protección la construcción de medidas que atiendan de manera urgente los riesgos derivados del ejercicio de nuestro derecho a defender nuestros derechos humanos en Honduras. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los representantes de la sociedad civil y a los defensores de la humanidad. Y por eso, me gustaría pedirle a los representantes del Estado de hacer sus presentaciones, y ustedes también, para que tengan 20 minutos. Honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes, peticionarios de la presente audiencia y público en general. De salud, el abogado Tomás Emilio Andrade Rodas, subprocurador general de la República de Honduras. El Estado de Honduras comparece a esta 188 periodos de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo la convocatoria a la audiencia temática sobre la situación del Mecanismo Nacional de Protección, a la cual me acompaña una delegación interinstitucional integrada por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Seguridad. La Ley de Protección para los y las Defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, destaca la importancia que el Estado de Honduras brinda al trabajo que realizan los sectores protegidos en la promoción y protección de la democracia y el Estado de Derecho. De igual manera, la situación de vulnerabilidad y el riesgo que en esto se encuentran, obligándose a crear las condiciones necesarias para que puedan ejercer su labor, prevenir las agresiones y adoptar las medidas de protección idóneas que les permitan desarrollar su trabajo. En el marco de la citada ley, la Procuraduría General de la República permanentemente participa en las instancias del Sistema Nacional de Protección, como ser el Consejo Nacional de Protección y el Comité Técnico del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Abogados. El primero, como parte del Ente Deliberativo y de Asesoría del Sistema Nacional, y el segundo, como encargado de realizar los dictámenes y análisis de riesgo, de liberación y decisión sobre las solicitudes de protección presentadas ante la dirección del mecanismo. El Estado de Honduras continúa en su constante labor de desarrollar condiciones idóneas para la promoción y protección de los derechos humanos y, particularmente, garantizar progresivamente esta defensa y protección para todos aquellos que trabajan en este tema tan importante como es la Defensoría de Derechos Humanos para todos los beneficiarios. Y en su labor legítima para seguir ese reconocimiento de todos los retos que tenemos en esta materia. Esperamos que este espacio de diálogo franco se pueda coayuvar en estos objetivos. Cedo la palabra a la señora Ministra de Derechos Humanos, la licenciada Nathalie Roque. Muchas gracias, señor subprocurador. Buenos días, honorable comisión, señora presidenta, organizaciones defensoras de derechos humanos y personas beneficiarias en Honduras, compañeros y compañeras de delegación. Es preciso iniciar este abordaje con un reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y haciendo un contexto general. En primera instancia, debemos precisar que la Dirección General del Sistema de Protección por mandato estipulado en ley para la protección de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia emitida en el año 2015, es parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Estado en el despacho de derechos humanos y constituye el órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Protección. Esta instancia tiene como principal objetivo reconocer, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas y contenidas en la Constitución de la República y en los instrumentos de derecho internacional de toda persona natural o jurídica dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, libertad de expresión y a las labores jurisdiccionales en riesgo por su actividad. El sistema está integrado por la Dirección General del Sistema de Protección, la Secretaría de Estado en el despacho de derechos humanos, el Consejo Nacional de Protección, el Comité Técnico del Mecanismo de Protección y el Departamento de Derechos Humanos del despacho de seguridad. Las atribuciones de la Dirección General les facultan a recibir todas las solicitudes de protección y tramitarlas de conformidad a la ley, solicitar la implementación de los planes de protección para la población beneficiaria y monitorear su día de cumplimiento, tramitar de oficio la aplicación de medidas de seguridad cuando cualquier persona, parte de la población, objeto de la ley, es frente a una situación de riesgo que amerite medidas urgentes, también dictar en coordinación con otras instituciones del Estado y la participación activa de la sociedad civil las medidas para la prevención de los daños a las personas beneficiarias, coordinar con instituciones del Estado, sociedad civil y otros entes que se consideren pertinentes lo relativo al cumplimiento de las medidas y los planes de protección, solicitar y dar seguimiento permanente a las medidas provisionales del sistema interamericano, las cautelares de la Comisión Interamericana y medidas decretadas por órganos jurisdiccionales estatales, además de acciones que propician dar seguimiento a la Política Pública Plan Nacional de Acción. Pasaré a hacer un abordaje breve a la situación en la transición administrativa del cambio de gobierno. La Dirección General del Sistema de Protección durante los años que lleva en funcionamiento ha recibido apoyo técnico de organismos internacionales, tales como la cooperación de Estados Unidos y más recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Pro Derechos de la Unión Europea. Uno de los aportes más significativos de esta cooperación fue la elaboración en conjunto con el Consejo Nacional de Protección de un diagnóstico profundo de la situación del sistema de protección hecho por OACNUD en 2021-2022, que tuvo como resultado un plan de fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección y una serie de recomendaciones necesarias para un mejor funcionamiento. Al asumir nuestra administración, desarrollamos nuestro propio análisis situacional. Se buscó realizar una transición moderada y se mantuvieron los altos cargos durante las primeras semanas y meses, incluyendo la persona que ostentaba la Subsecretaría de Protección y la persona a cargo de la Dirección General del Sistema. Todo esto en aras de no interrumpir los procesos y no generar algún tipo de vulnerabilidad adicional a las personas beneficiarias. Sin embargo, estas disposiciones demostraron ser insostenibles a mediano plazo. La Dirección General se encontró en una situación de déficit presupuestario casi absoluto, con una deuda de implementación de medidas de protección desde el año 2020. Esto denota una inadecuada gestión financiera que en ocasiones era suplida mediante créditos, que de forma no consensuada se descontinuaron con el cambio de administración. Ante esta situación, se tomaron todas las acciones administrativas para asegurar un presupuesto adecuado en el segundo semestre de 2022. Aquí hacemos la precisión del cambio también y la ruptura con la figura de los fideicomisos que financiaban, como ya bien lo señalan, los peticionarios del mecanismo de protección de una forma inestable e impredecible y la decisión de nuestro gobierno de otorgar un financiamiento único de la caja única del Estado que está indexado ya en el Presupuesto General de la República. Además, la Dirección General de Protección fue encontrada con un desfase en la actualización de los casos de personas beneficiarias, falta de documentación de los procesos internos y por último, se llegó a la conclusión que existía un personal técnico con falta de compromiso con la población objeto de la ley, por lo cual, respecto al personal se determinó a partir de una serie de análisis derivados de quejas y malestares por las poblaciones beneficiarias sobre malos tratos, canales de comunicación inadecuadas, falta de respuestas en tiempo informa, poca formación en temas de protección y desconocimientos, se derivó en la decisión de hacer una reestructuración de personal. La situación antes descrita implicó que incluso los beneficiarios denunciaran penalmente a ex empleados de esta Secretaría de Estado. Ante la gravedad de esta situación, se tomó la decisión de reestructurar integralmente el personal del sistema, de la dirección por profesionales de diferentes disciplinas provenientes en algunos casos de organizaciones de derechos humanos. Lo anterior implicó que por primera vez se realizan abordajes desde perspectivas múltiples, se cuenta con periodistas y comunicadores, al igual que personas de la comunidad de la diversidad y de los territorios. Se retomó la comunicación con toda la población beneficiaria de medidas de protección, entre ellos casos emblemáticos, mejorando así la calidad del servicio brindado a la población. Es preciso abordar también la situación del Consejo Nacional de Protección, que fue encontrado en una situación irregular que derivó luego en la salida de concejales designados por sociedad civil, quienes de hecho habían vacado en sus cargos el año previo. Esta salida de concejales, acompañada de campañas de desinformación sobre sus causales, derivó en la imposibilidad de realizar sesiones del Consejo Nacional de Protección durante un periodo de casi seis meses, afectando de forma significativa el funcionamiento de la Dirección General. Esto sin menos cabo de la responsabilidad estatal que existe por la ausencia de titulares o representaciones de alto nivel en algunos casos que imposibilitan el quórum. Pese a todas estas dificultades planteadas, nuestra gestión ha enfilado esfuerzos para fortalecer a la Dirección General. Se han realizado alianzas interinstitucionales para acrecentar los servicios del mecanismo, brindar una mayor cobertura en el acceso a los derechos humanos de la población peticionaria y solicitante de medidas de protección. También se han logrado desarrollar, fortalecer y potenciar las capacidades técnicas del personal de las unidades operativas, quienes están en pleno contacto con personas peticionarias y beneficiarias. Actualmente, las unidades operativas se encuentran conformadas por un personal formado en distintas áreas del saber. Tenemos enfermería, periodismo, trabajo social y psicología, por lo cual, estamos en el proceso de iniciar una recuperación de la credibilidad de la Dirección General del Sistema de Protección. Si le es posible conectarse, se daría la palabra al Director General del Sistema. Continúo. Zamora. Bueno, actualidad de casos. A la fecha, el Mecanismo Nacional cuenta con 185 casos activos, de los cuales 115 corresponden a casos individuales y 70 colectivos. De estos 185 casos, 138 son personas defensoras de derechos humanos, 15 periodistas, 16 comunicadores sociales y 16 operadores de justicia. Respecto a los 138 casos de personas defensoras de derechos humanos, 49 son de medio ambiente, 3 de niñez y adolescencia, 19 ancestrales y patrimonio cultural, 9 derechos de la mujer, 3 debido procesos acceso a la justicia, 2 educación, 11 agua, I'm sorry to interrupt you, but the interpreter has asked you to slow down. Thanks. Thank you. 19 de territorios ancestrales y patrimonio cultural, 9 de derechos de las mujeres, 3 del debido proceso, acceso a la justicia, 2 derecho a la educación, 11 derecho al agua, 29 derechos a la tierra y 13 defensores de derechos de la comunidad LGTBIQ+. Igualmente, de los 185 casos activos, 6 casos, el 3.2% representan medidas cautelares otorgadas por la CIDH. En este sentido, llamamos la atención de la Honorable Comisión, puesto que este eroga más del 80, de hecho, el 83% de nuestro presupuesto, mientras que el restante, 96.8% de los casos, eroga apenas un 15% del presupuesto. Esta disparidad significativa debe ser analizada por diversas instancias, entre ellas, las instancias de gobierno del Sistema Nacional de Protección. Tenemos innumerables desafíos. Entre ellos, podemos señalar que tenemos el desafío de lograr una asignación presupuestaria suficiente. Tenemos también el desafío de lograr reducir a cero la mora. Encontramos una mora de comités técnicos de 98 comités que databan desde el año 2019 al momento de asumir la gestión. La mora se ha reducido a 78, se ha reducido con 78 comités técnicos realizados de los que se encontraban en mora, solo quedan 20. Garantizar que la dirección cuente con personal suficiente en sus oficinas, asesores y auxiliares. Hemos identificado que necesitamos al menos contratar 10 personas más. Ya establecimos para el próximo año dentro del presupuesto la contratación de cuatro personas sin menoscabo de otras contrataciones que se puedan hacer tomando en consideración la urgencia para suplir el déficit. Debemos garantizar la práctica del principio de idoneidad para el manejo de los casos de protección y hacer que las medidas de prevención y protección a favor de las personas sean más equitativas. También es menester una reforma de la ley de protección, definir procedimientos expeditos para el manejo de los casos con mal uso de las medidas, garantizar recursos tecnológicos que permitan mejorar la captación de información, entrevistas y seguimiento, garantizar el involucramiento y asunción plena de responsabilidad de todas las instancias que conforman el Sistema Nacional de Protección, especialmente los titulares de los órganos que están en el Consejo y especialmente la Secretaría de Seguridad del Ministerio Público. También quisiéramos hablar de algunos logros. Entre ellos la implementación de alianzas estratégicas con brigadas de paz internacional, con la Fundación Acceso, ACNUR, Médicos del Mundo y otras instancias para la atención a los beneficiarios, elaboración de manuales operativos para la atención de la línea de emergencia, proyecto de borrador de reglamento interno, la realización de 78 comités técnicos en Mora, más de 230 comunicaciones a nivel interinstitucional, se ha participado en la mesa interinstitucional a nivel nacional de conciptividad territorial por tierra-territorio específicamente en la comunidad de la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, se han hecho dos comités técnicos in situ en la comunidad de Vallecito y en la comunidad de Huapinol representada y también se hizo una visita in situ a Las Vegas de Tepemechín donde también tenemos un beneficiario representante y esta visita es reciente hace aproximadamente dos semanas. La asesora legal también realizó una visita a el Bajo Aguán en las comunidades de Panamá y Huapinol. La Secretaría de Estado también su servidora obtuvo el compromiso de la titularidad de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional para una reevaluación y ampliación presupuestaria conforme al avance de la implementación de medidas. Por otro lado hemos realizado acciones de alto nivel entre las que destacan la presencia de su servidora y el subsecretario en la zona sur de Honduras donde se constató la situación de las comunidades en resistencia de la península de Zacate Grande. También estuvimos junto con el ministro director del Instituto de Conservación Forestal y el viceministro de Recursos Naturales y Ambientes junto con otra delegación de CDSOL e ICF en el territorio de San Francisco de Locomapa. La Comisión del Gabinete de Gobierno estableció un diálogo franco y abierto con las comunidades y se ha dado seguimiento. También en enero ante la violencia suscitada en el Bajo Aguán mi persona hizo presencia en el territorio para hacer un acto simbólico pero también una presencia disuasora y protectora ante los ataques de las personas defensoras. En el 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en marzo de este año su servidora junto con miembros del Consejo de Derechos Humanos del Gobierno de Honduras también se reunió con la relatora especial para la situación de los defensores de derechos humanos la señora Mary Lowler y se establecieron se abordaron las problemáticas de las personas defensoras y se establecieron compromisos por parte de nuestro Estado en específico la Secretaría de Seguridad asumió importantes compromisos que deben ser plenamente asumidos la Secretaría de Estado también se apersonó como saben al Juzgado de Letras de lo Penal en la Granja Distrito Central para ratificar su firma y reconocimiento de la condición de personas defensoras de los integrantes del Consejo Indígena Leica de Reytoca en el mes de abril dimos inicio bajo el liderazgo de la Secretaría de la Presidencia al proceso de la conformación de la Comisión Tripartita para el abordaje de la situación de derechos humanos en el Aguano durante mayo sostuvimos reuniones técnicas con representantes de Ofrane para la construcción de un nuevo decreto de conformación de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Sentencias en junio nuevamente realizamos visitas y acompañamientos de alto nivel debido a la situación que se da en Zacate Grande también hemos dado acompañamiento y presencia in situ en la comunidad de Simpimula La Paz en la cual conocimos de primera mano la conflictividad y criminalización a defensores que defienden tierra y territorio de igual manera hemos estado en el municipio de Reytoca para intercambiar y acompañar los procesos con las personas defensoras de derechos humanos de su Consejo Indígena Leica por último en el mes de septiembre su servidora viajó al departamento de Copán para realizar personalmente el traslado del defensor Ramiro Lara y su núcleo familiar a la zona donde están temporalmente reubicados un acompañamiento al más alto nivel con la finalidad de resguardar su vida y como una medida preventiva y disuasiva por los riesgos al salir de la zona como pueden apreciar señoras y señores existe un compromiso al más alto nivel para dar una respuesta ante las situaciones de riesgo de las personas defensoras desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde el Poder Ejecutivo al mismo tiempo que se realizan los esfuerzos a nivel administrativo para el cumplimiento y seguimiento de las medidas de protección para el fortalecimiento presupuestario como es de conocimiento de esta honorable comisión esta Secretaría de Estado y como es de conocimiento también de las personas defensoras y de los organismos de derechos humanos representados esta Secretaría de Estado se ha pronunciado en diversas ocasiones instando a las demás instancias del Estado entre ellas la Secretaría de Seguridad pero también a los entes de investigación y justicia a fortalecer su respuesta y garantizar de forma más efectiva la protección de la vida de las personas defensoras no nos encontramos en este espacio para justificar de ninguna forma las falencias sino para reconocer los enormes desafíos que aún enfrentamos como Estado para garantizar la protección de las personas defensoras es por ello que en el mes de junio sometí al Congreso Nacional una solicitud de interpelación a la Fiscalía General del Estado debido a la falta de respuesta ante el asesinato de defensores y previo a nuestra venida al ya encontrarse en funciones las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público hemos iniciado de manera oficial las gestiones para posicionar la prioridad de la investigación de los casos sobre ataques y violaciones al derecho a la vida de las personas defensoras estos desafíos responden a una situación de contexto muy compleja que no puede ser revertida de forma inmediata sin embargo tengan la certeza que no existe en la actualidad una política de Estado de persecución o amenazas a las personas defensoras y que el gobierno que preside la excelentísima presidenta Xiomara Castro tiene un enfoque basado en derechos humanos y de respeto a las personas defensoras como eje central de su política de Estado agradezco mucho el tiempo y el espacio gracias thank you very much representantes de la ciudad y ahora llamo a la representante of the office of the high commission of the human rights in Honduras to speak for seven minutes do we have someone online honorables comisionados y comisionadas distinguidas y distinguidos defensores y defensoras de derechos humanos organizaciones de la sociedad civil y periodistas excelentísimos representantes del Estado reciban todas y todos un cordial saludo quiero empezar expresando mi gratitud por la confianza depositada por parte de las organizaciones peticionarias al brindarme la oportunidad de estar en este espacio mi asistencia en esta audiencia es en calidad de representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y mi intervención tiene como propósito proporcionar información de manera oral a la Comisión Interamericana sin estar bajo juramento por lo tanto ninguno de mis comentarios en esta audiencia debe interpretarse como una renuncia explícita o implícita de los privilegios e inmunidades otorgados a las naciones que digan según lo establecido en la convención de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas como ya ha sido mencionado en esta audiencia Honduras se constituye como uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos así lo han reiterado diversos procedimientos especiales de Naciones Unidas en sus visitas recientes al país como el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático y la relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión en septiembre y octubre de este año respectivamente aun a pesar de la permisión de la ley de protección para las y los defensores de derechos humanos periodistas y operadores de justicia que dio origen al Sistema Nacional de Protección en Honduras los niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas continúan aumentando como lo demuestran las cifras registradas por Nusautina que dan cuenta del aumento de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país el 1 de enero al 31 de octubre del año de este año hemos registrado al menos 393 víctimas de ataques que las cuales 283 son defensoras y 110 periodistas de estas víctimas el 57% estaban dedicadas a la defensa de la tierra el territorio y el medio ambiente el 14% a la defensa de los derechos de personas LGBTI el 12% al periodismo en general las agresiones que se registran son con mayor frecuencia de las amenazas con un total de 90 víctimas con 69 víctimas el desprestigio la judicialización y los ataques digitales un dato no menos importante es que de esas 393 víctimas 104 son personas indígenas lo que implica que el 26% de los ataques se realiza contra estos grupos específicos además entre las víctimas nuestra oficina ha documentado al menos 15 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en lo que va del año y una periodista 12 de ellas estaban dedicadas a la defensa de la tierra el territorio y el medio ambiente y dos a la defensa de los derechos de las personas LGBTI de ese total de 393 víctimas la oficina ha podido conformar que al menos 140 de las agresiones es decir una de cada tres de las personas contaban con medidas de protección si bien es cierto que la mayoría de las agresiones no son cometidas presuntamente por agentes del Estado sino por terceros es importante destacar que la responsabilidad primaria de prevención de protección y garantía de derechos humanos corresponde al Estado de Ocina desde enero del año 2022 fecha en la que asumió la administración del gobierno actual la oficina que represento ha podido constatar que existen esfuerzos por parte del Estado en abordar conflictos de larga data sobre todo relacionados con la tierra y el territorio que podrían resultar en un incremento de los ataques a las personas defensoras que defienden el medio ambiente y el territorio es importante que el Estado ponga en marcha estrategias de prevención que acompañen todas las políticas que puedan generar un incremento de ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos Honduras presenta una de las tasas de impunidad más altas de Latinoamérica cerca del 90% si estas agresiones contra las personas defensoras y periodistas no son oportunas y rigurosamente investigadas y los agresores debidamente sancionados por el contrario la alta impunidad alienta que continúen estos ataques ya que una de las formas más efectivas de prevención es la investigación que además tiene un efecto en términos de garantías de no repetición la oficina ha podido documentar además prácticas recurrentes de criminalización en el país tendientes al uso indebido del derecho penal como forma de disuadir y desalentar los movimientos sociales y la defensa de derechos humanos por ejemplo la utilización de tipos penales que se utilizan relacionados con la tenencia de la tierra también que las acusaciones son principalmente promovidas por actores empresariales y participantes que las acusaciones suelen ser por igualización de las conductas ni de su dado de participación la criminalización además de obstaculizar la labor de las personas defensoras y el ejercicio de su libertad de expresión también debilita el tejido social comunitario no, no you don't have to start again just can you can complete but maybe more slowly Isabel will you be completing your presentation ok I think that we may be having some technical difficulties the staff of the commission if you can coordinate with the officer of the commission and tell that we are going to move on she has to complete we will give her time to complete later on so now I want to move on to the responses of the commissioners who are here with us and I would like to start with the country rapporteur Commissioner Bernal and then may I Isabel do you want to finish so we're not hearing you because you're muted okay Maria Camila can you communicate with the officer commissioner we will just move on go ahead commissioner Bernal well well thank you thank you for this audience I would like to thank you to the president and my colleagues for your presence here as a relator of Honduras as a relator of libertad of expression I would like to thank you for the preparation of this audience to the peticion for your valentía and the state for being here and for always positive response on the rights human that is is the case with Honduras first I think I think I think I think to start with a thing that came in the first phrase of the petician I think I think the state is to not take any represalia and protect the people who have intervened in this audience in second I think I would like to to recognize the efforts the state basically with a point clave that came out in the intervenes of the petician and that has been relevant not only in this audience but in many conversations that we have in the visit in loco in some of the measures cautelares and the re restructuring the protection the provision of an adecuated financing the use to de técnica de ese mecanismo y veo con gran agrado los esfuerzos del Estado encaminados a ese fin. Pero, es decir, al escuchar a los peticionarios y también al escuchar las explicaciones de la ministra, la ministra decía una cosa muy importante y es que esta situación de peligro para la vida de los defensores de derechos humanos es un problema estructural, uno que no proviene del Estado porque el Estado no tiene una política activa de violación de los derechos humanos, sino que tiene más que ver con la obligación del Estado de promover y proteger los derechos humanos. Y dos, que esa situación estructural, pues esa es una situación estructural muy compleja porque tiene causas múltiples, actores múltiples, es una situación que tiene una historia ya conocida en el continente, de hecho muchos de los casos de las zonas geográficas que aquí se han mencionado como Huapinol, el Bajo Aguán, se reiteran en algunos de los casos de los informes, de las peticiones que llegan a esta comisión. Y yo quisiera hacer una pregunta abierta y honesta tanto a los peticionarios como al Estado, y es, si uno pensara un poco por fuera de los moldes, por fuera de la caja, esto se remedia simplemente con un mecanismo de protección, es decir, más o menos poniéndole un policía a cada defensor de derechos humanos. Pues eso es simplemente un pañito de agua tibia para aliviar una situación concreta que, no me malinterpreten, no estoy subestimando la importancia de esas medidas. Pero, en realidad, esto no es una medida conducente para resolver el problema de fondo. Entonces, mi pregunta abierta es, primero los peticionarios, y es, ¿qué acciones creen ustedes que el gobierno debería emprender para resolver ese problema de fondo, para intentar progresar en crear soluciones para esos problemas de fondo? Y, en segundo lugar, la misma pregunta hacia el Estado, y es, ¿cuál es la visión del Estado sobre qué medidas ya más estructurales es posible tomar? Aquí se han mencionado algunas, por ejemplo, disculpas, pero yo creo que esto va más allá de esto. Entonces, ¿qué políticas, qué norte tiene el Estado frente al desafío de resolver el problema estructural de las dificultades de ejercer la defensa de los derechos humanos en Honduras? Sería mi pregunta. Muchas gracias, Ministra, muchas gracias a los participantes. Gracias, Comisioner Bernal. Voy a pasar al Rapporteur por los Defendentes de los Humanos de la Reyes, José Luis Caballero. Muy buenos días, vengan todas y todos. Buenos días, saludo a la Presidenta de la Comisión, ahora mi colega comisionado Bernal, relator de Libertad de Expresión. Un saludo especial también a la sociedad civil que nos ha acompañado a la distancia. Mis respetos, representantes del Estado. Mucho gusto que nos acompañen esta mañana. Escuché, tuve oportunidad de escuchar, pues, tanto los posicionamientos de la sociedad civil como lo que han hecho los representantes del Estado, las y los representantes del Estado. Es un organismo al que estamos en esta conversación, esta audiencia, esta mañana, pues, que tiene un mandato amplio, ¿verdad? O sea, personas defensoras de derechos, periodistas, comunicadores sociales y, además, quien se dedica a operadores de justicia, representantes de víctimas, todo eso. Es un organismo robusto. Y yo quisiera generar tres consideraciones también puntualmente hacia el Estado, atendiendo tanto lo que dijo la sociedad civil como la representante del alto comisionado en una conversación que lamentablemente quedó a medias, digamos, pero que pudo decir cosas que llamaron la atención. La primera tiene que ver con este acento en el presupuesto. A mí me preocupa realmente el tema del presupuesto porque es muy claro, lo vemos en muchos contextos de la región, si no hay un presupuesto sólido, claro, con dimensión de progresividad en contenido y gradualidad, no se cumplen los objetivos. La sociedad civil dijo que el presupuesto implicaba que el organismo sea una opción real y posible, real, posible, para la defensa de defensores y periodistas. Es decir, me pregunta si el Estado tiene que ver con esto, ¿qué medida está implementando? Porque si mal no escuché, dijeron que este año había habido el presupuesto involucrado en una caja única, una emisión única. ¿A qué se refiere esto? ¿Si es solventar una emergencia o si realmente va a haber un presupuesto robusto para que sea real? En el contexto de nuestra región, el corte de fondos, de fideicomisos, de montos específicos en los presupuestos de egreso que aprueban los congresos, el poder legislativo es un arma muy fuerte para fortalecer institucionalmente mecanismos o para que estos sean un título, un rótulo y no haya nada de acción. Entonces, eso me gustaría conocer como una… pues a nosotros y a la sociedad civil, ¿qué está pasando con el tema del dinero ahí? En segundo lugar, quisiera yo también llamar la atención con el tema de la perspectiva de género étnico-racial, indígenas, que también llamó la atención de la sociedad civil. El Estado dijo, bueno, que había personas provenientes de grupos incorporadas en el mecanismo, pero yo quisiera llamar la atención que el tema no es solamente que las personas participen, que haya más mujeres, que está muy bien, que haya más población LGBTI, que está muy bien, afrodescendientes, que está muy bien, sino el tema de la perspectiva es un marco de actuación, permite un marco de actuación, dar un tono al conocimiento de los casos cuando están personas que son defensoras, o comunicadores, pero que además son mujeres, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con una perspectiva y yo quisiera ver o escuchar qué perspectiva de género y de interseccionalidad, racial, minorías indígenas, etcétera, está dando el tono del organismo. Y el último punto tiene que ver con algo que dijo la representante de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que me llamó la atención, que tiene que ver con el tema penal, es decir, y yo quisiera que me dijeran esto, que se está usando el derecho penal para disuadir defensores. ¿Qué pasa ahí con esto? Hay tipos penales que están, digamos, incentivando el periodismo, el sistema interamericano y sus órganos tienen unos criterios muy avanzados en el tema de no emplear las armas del derecho penal para disuadir o detener a los defensores, a los periodistas comunicadores. Con eso, gracias, Presidenta. Thank you very much, and I want to join my commissioners, fellow commissioners, in appreciating the participation of civil society, human rights defenders, and also of the state, which you've sent a big representation to the commission, and you're here with us today, so we really do want to appreciate that. Of course, human rights defenders do work at great personal risk and requires a lot of courage. They are often confronting threats and actual violence by non-state actors, powerful non-state actors, as well as the inadequate protection by state actors in many circumstances, yet they continue to do their work, and that work is so important for rule of law and for the maintenance and strengthening of democracy. When human rights defenders are undermining their work, I think they're undermining the stability of society very generally. I also really want to appreciate the state's representation here today and your forthright approach to this subject matter. I appreciate the very clear statements. I think you said, please be certain that there's no policy against human rights defenders, and you did indicate positively in response to Commissioner Bernal that the state will do what it has to do to protect human rights defenders against acts of reprisal. Both the representatives of the state as well as the human rights defenders here spoke about the institutional weaknesses, so there was a lot of shared perspective on institutional weaknesses, and those weaknesses have to do with resourcing, inadequately trained staff, maybe absence of reach of the protection mechanisms, but also, and all of that has undermined credibility. And I do also appreciate that very clear language that you use, that we have to recover credibility. We have to recover credibility, and you outlined a number of ways to do that. We've spent a lot of time focused on the protection mechanism, which of course is important. I do very much appreciate Commissioner Bernal's question about the root, because inequalities, corruption, impunity of non-state actors, these are all the things that also, you know, create the possibility for insecurity of human rights defenders and journalists. So there is that question of root, and it's a really big structural question. My question in addition to that is a question of, as we speak about protection, we also have to speak about detection, and we also have to speak about prosecution. And we know in the criminal justice system, for example, that speedy detection and arrests and prosecutions really do help protection, because they are deterrent factors. And I think you did say, as you ended your presentation, that there has to be more work done alongside the protection mechanism by the justice sector. And so I think that's also something that I would like to hear a little bit more about. What is, for civil society actors, what you all understand when you say we need a comprehensive approach, what are the elements of that comprehensive approach beyond the protection mechanism? And similarly, my question for the state would be, how, what are the actions, what is the policy in strengthening the detection of threats and violence against human rights defenders? And then, finally, I want to just ask a question about independence. Human rights defenders here today spoke about the need for a independent national mechanism. And I would like to hear a little bit more about how that independence, do you agree, representative of the state, do you agree that the mechanism should be independent? How do you understand that, and what actions are you taking to further that independence? So thank you very much. And I turn over now to, so you have a little bit more time, representatives of the state. Oh, I'm sorry. I am sorry. Thank you, Commissioner Bernal. And we must have our special rapporteur, Pedro Baca, who also has to speak. And you have nearly seven minutes. Thank you. I thought that we had a lot of time. Yeah, go ahead. Thank you very much, Presidenta. In the first place, I want to thank the Commission for calling this audience, the organizations of the civil society, the representation of the state, which is at a very high level, that is here with the Commission. In the first place, I believe that we have seen in this audience the need for that there is a mechanism of protection. And I value a lot of the intention of the state of procuring it, of fortifying it. And at the end, we are talking about a mechanism of protection that is pointing to that, especially in a democratic democracy, that can, let's say, sort of and develop when there are violences that no periodists, no people defensors of the rights of human rights are obligated to support in a democratic society. I would like to add to that, depending on what we've talked about, and to not repeat with the staff of the Commission that we have received, I note that in the intervention of a civil society, which is a principle of a process, which looks like a structure of a process of institutional standing and invites you to say that in part of the representative of the State Department, or to speak with the reform of the law of protection, and this would seem to be, you know, a keyhole to account. Y también en las dos rondas de intervención el elemento financiero salta, digamos, tanto por un reclamo a que exista suficiencia como por una reflexión sobre desacuerdos en la forma como se ha venido distribuyendo, si entendí bien él. Pero después, yendo un poco al detalle, y ahí quisiera más que… o sea, pregunto sobre todo para que me den claridades y saber un poco en qué consistiría ese fortalecimiento y en qué consistiría esa reforma a la ley de protección. Pareciera que el sistema de protección que recibió el gobierno actual no satisfacía parte de sus expectativas. Entiendo que por parte de la intervención de la ministra se calificaría como un personal no idóneo y entonces mi pregunta es si el actual, digamos, despliegue de recurso humano sí es idóneo y de qué forma se asegura el Estado de que así sea. Y después, también coincidiendo con lo que le llamó la atención a la presidenta de la audiencia, se ha venido planteando por parte de organizaciones de sociedad civil la autonomía del Ejecutivo, además en lo financiero. Ahí yo debo advertir un poco en el sentido del seguimiento que hacemos nosotros en los mecanismos de protección, es atípico un mecanismo de protección independiente del poder ejecutivo, pero pues también muy interesante en momentos donde todos los mecanismos de protección se están repensando, cuál sería el detalle al cual apunta sociedad civil. Pero me pregunto, y esto va más dirigido a sociedad civil, si consideran que decisiones actuales del mecanismo de protección podrían estar motivadas políticamente. Porque creo que más allá de si hay antecedentes o no de que un mecanismo de protección sea autónomo del poder ejecutivo, ahí podríamos haber un debate. Creo que también es parte de la labor nuestra preguntar muy directamente si consideran que puede haber decisiones que se estén tomando más que por criterios técnicos, por pareceres de gobierno. Ahí creo que esta audiencia llega en un buen momento, como saben estuvimos en una visita a Inloco y parte de estos ingredientes y temas se van a abordar. Pero quisiera determinar un segundo en la parte presupuestal. ¿Es posible para el Estado desagregar, bien sea ahorita o por escrito más adelante, las destinaciones presupuestales en las distintos componentes de un sistema de protección y seguridad a personas defensoras y periodistas? Prefiero, es decir, seguramente hay un recurso destinado a la protección física y ahí entiendo, no es la primera vez que surge este tema de las medidas cautelares y los porcentajes que se alegan como llamativos. Pero también un poco cuál sería la destinación de recursos en materia de prevención, como por ejemplo el Estado invierte en que sus vocerías públicas con su voz no contribuya en un ambiente adverso a la labor de defensa de derechos humanos y de actividades periodísticas. Y creo que aquí hay un terreno enorme para avanzar, no sólo en Honduras, sino en todo el continente, sobre todo en sociedades tan polarizadas y particularmente en temas de justicia. Yo aprecio mucho el llamamiento que se ha hecho la Fiscalía, que nos mencionaba la Ministra, pero también me pregunto, y esto sobre todo por la experiencia en otros estados, si los mecanos de procuración de justicia cuentan con el recurso humano y financiero suficiente para poder responder a ese exhorto que se le viene haciendo desde el Ejecutivo. Lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. 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 Civil society, you have to unmute yourself. Bueno, en primer lugar lo que podemos ver es que la problemática alrededor del Sistema Nacional de Protección tiene que ver con asumir esta cuestión como una política pública, que implica cuatro cosas. En primer lugar, continuidad, es decir, que se asuma como un asunto de Estado sin que su ejecución se efecte por cambio de gobierno, como lo hemos visto. En segundo lugar, un marco jurídico adecuado, apropiado, con una reglamentación idónea y efectiva que lo instrumentalice. En tercer lugar, un presupuesto suficiente que implique la valoración, en el sentido de que al final la asignación presupuestaria es el termómetro para medir la voluntad política real del Estado. Por ejemplo, actualmente hemos visto que se ha aumentado casi el 13% en defensa y seguridad, pero cuando lo comparamos con lo que tiene que ver con todo lo relacionado con derechos humanos, los aumentos son realmente muy pequeños. Y en cuarto lugar, la integración, es decir, que se vinculen todas las ramas del poder público y de las organizaciones de víctimas en todo lo que tiene que ver con el Mecanismo Nacional de Protección. Por eso, proponemos y pedimos en esta audiencia al Estado de Honduras un compromiso en el siguiente sentido. Primero, realizar una evaluación integral del Sistema Nacional de Protección con dos objetivos. Uno, deslindar responsabilidades de los distintos actores e instancias que forman parte del Sistema Nacional. Y dos, que esa evaluación permita generar recomendaciones concretas para su funcionalidad, incluyendo financiamiento y operatividad. Y obviamente eficacia para proteger a las personas defensoras, tanto en lo individual y en lo colectivo. Y obviamente creo yo que la cooperación internacional estaría totalmente abierta a poder apoyar al gobierno de Honduras en esta materia. Porque mientras todas estas debilidades siguen sucediendo, hay personas defensoras en Honduras que están siendo asesinadas, que están siendo atacadas y que están siendo desplazadas. Buenos días. Bueno, yo creo que es una respuesta absoluta. Pero para empezar, esto pasa por una verdadera coordinación interinstitucional al más alto nivel. Y eso es por ello que hemos pedido la participación de representantes del más alto nivel de las instituciones en las sesiones del Comité Técnico y del Consejo. Puesto que hasta ahora no se ha cumplido con esta obligación legal. Y vemos entonces cómo las mismas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección también son parte de las violaciones de los derechos contra los defensores de derechos humanos. Y lo vemos como un patrón, por ejemplo, con la defensa del territorio, en que el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, a través de la policía, persiguen a defensores de derechos humanos que cuentan con el reconocimiento del Estado a través del Sistema Nacional de Protección. Y al mismo tiempo, obvian y no siguen las denuncias presentadas por estos defensores en el marco de estos contextos de los conflictos socioambientales que enfrentan en sus territorios. Entonces, no hay una respuesta coordinada por el Estado para dar atención a los defensores de derechos humanos. El problema con el presupuesto es grave. Sigue siendo un presupuesto limitado, que además no goza de independencia. La Dirección General del Sistema de Protección no puede disponer libremente de este presupuesto. Y genera además otra vulneración a la ley muy grave, que tiene que ver con la confidencialidad de las personas. Porque en este momento, cuando se necesita implementar medidas de protección que requieren la compra de equipos, como ser cámaras de seguridad y otros, estos deben pasar por las medidas ordinarias de compras y licitaciones públicas, volviendo pública la información de las medidas de seguridad y de los peticionarios o de los beneficiarios de estas medidas en muchos casos. Eso vulnera la confidencialidad y atenta contra la seguridad de las personas sometidas al sistema. Vemos que hace falta la aplicación de esta perspectiva interseccional de la visión indígena de género. Puedo mencionar específicamente el caso de Faucia en este momento, una defensora del territorio, Nahua, que fue víctima de una agresión sexual y que como parte de las medidas se le nombra un enlace policial que a pesar de que ella expresamente solicitó que fuera una mujer, por su condición de mujer, por el tipo de agresión que sufrió, se le señaló un policía hombre que ni siquiera la tomaba en serio, no tomaba en serio el riesgo ni las agresiones sufridas, revictimizándola cada vez que tenían un contacto. Además, este asunto con los enlaces policiales también genera otro problema serio en la aplicación de esta medida y es que los beneficiarios ni siquiera son informados sobre quién es el enlace policial. Muchas gracias, honorable comisión, por las preguntas. Yo solo quisiera levantar un poco muy en línea de lo que se decía recientemente, de que el mecanismo de protección cuenta con un protocolo para el correcto uso del enfoque de género e interseccionalidad, que este fue aprobado hace ya algunos meses, sin embargo, y como notaban hace unos segundos, no existe una relación que haga o dé cuenta que este protocolo está siendo utilizado de manera debida, justamente porque el otorgamiento de medidas tiene un sesgo importante. al no entender el concepto de integralidad en la prevención y en la protección de personas defensoras, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Y solo para concluir libremente, y lo pongo a suma consideración de la comisión y su presidenta, que puedan otorgar tal vez unos minutos para que la oficina de la alta comisionada pueda terminar su intervención, debido a que fue interrumpida por causas o factores ajenos a la oficina misma, y que también las personas defensoras consideraríamos pertinente poder escuchar su intervención. Eso solamente. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta, comisionados y comisionadas. Muy rápidamente, quiero destacar que en nuestra oficina realizó el diagnóstico que se ha mencionado aquí. Y las principales conclusiones de este diagnóstico son, en primer lugar, que existe poca información pública sobre lo que es el Sistema Nacional de Protección, que aunque la ley establece una corresponsabilidad institucional a partir de la cual toda autoridad, así como los particulares, están obligados a brindar la colaboración excedida, en realidad esta corresponsabilidad institucional no se ha asumido en la práctica. Es decir, la ley contempla un deber de corresponsabilidad en todos los niveles, independientemente de la naturaleza de las instituciones, pero lamentablemente lo que ha sido es una falta de compromiso institucional que impide la adopción de estrategias destinadas a resolver problemas específicos. Por ejemplo, las dificultades para contar con un cuero ni sesionar siguen vigentes. Otro de los hallazgos también que hemos identificado en el diagnóstico refiere a la insuficiencia, como ya se ha dicho aquí, de recursos financieros y humanos para la correcta operación del Sistema Nacional de Protección, la operación de las mismas. Y otro elemento que es clave es la falta de un análisis de contexto. Es decir, la Dirección General del Sistema de Protección no hace un análisis de contexto para el otorgamiento de las medidas que son claves para hacer una valoración del riesgo de acuerdo a los elementos en el país. Y un elemento también clave es que la mayoría de las medidas que se adoptan en el comité siguen siendo policiales. Y esas medidas policiales realmente ponen a las víctimas y a las personas beneficiares en una mayor situación de riesgo, porque muchos precisamente son los hostigadores y los agresores, los integrantes de la policía. Y en este sentido, la Secretaría de Seguridad ha manifestado en repetidas ocasiones que no cuenta con los recursos humanos y técnicos y con los procedimientos necesarios para poder dar el cumplimiento adecuado que se requiere a las medidas. Quisiera finalizar haciendo referencia a algunas recomendaciones muy rápidamente del Plan de Fortalecimiento Institucional que presentamos en su momento y que agrupa un total de 125 recomendaciones, como son fortalecer el modelo de gobernanza del Sistema Nacional de Protección, la estructura y los recursos adecuados para solucionamiento eficaz, fortalecimiento de las prácticas institucionales en materia de protección, como robustecer metodologías, revisar protocolos, generar baches de datos, participación y verduría social clave, es decir, recomendaciones enfocadas a fortalecer el rol de la sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Protección, solamente con un rol, por supuesto, de verificar el actual, pero también como apoyar su fortalecimiento, como ha sido manifestado aquí. Y, finalmente, una política de Estado al más alto nivel, dirigida a reducir los factores estructurales de riesgo que enfrentan las personas defensoras. En ese sentido, por ejemplo, entre los factores estructurales resulta clave, por ejemplo, la adhesión al Acuerdo de Escafía. Entre otras, y quiero ya simplemente finalizar reconociendo la labor y admirar la labor valiente de las y los defensores de derechos humanos en el país que, a riesgo de su propia vida y de sus familias, exponen alzando su voz y sus acciones para impulsar la realización de los derechos, incluyendo la defensa de la democracia. Esto tiene que ser reconocido desde el más alto nivel político del país, porque son ellas y ellos quienes, con su esmero y con su vida, hacen que la Declaración Universal no sea papel mojado, sino una acción en movimiento con fuerza transformadora de la realidad. A ocho años de la creación del mecanismo, el abordaje de los factores estructurales que han sido aquí mencionados y las causas que dieron lugar al Sistema Nacional de Protección requieren en este momento urgentes medidas en aras a garantizar los derechos humanos en el país. Por lo tanto, desde nuestra oficina reiteramos la plena disposición para continuar asistiendo técnicamente al Estado y a la sociedad civil para asegurar el funcionamiento del Sistema de Protección y, en definitiva, la garantía de derechos humanos en el país. Muchas gracias por permitirnos terminar una parte de la intervención. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta, señoras, señores compañeros de las organizaciones defensoras. En primera instancia, quiero asumir el compromiso estatal a no represalia de ningún tipo y a que ninguna de las personas que se han encontrado en esta audiencia por parte de la sociedad civil y de las organizaciones serán, al menos lo que puedo garantizar es por parte del Poder Ejecutivo a este nivel, serán víctimas de ningún tipo de estigma, persecución desde el Poder Ejecutivo y desde el Estado deben contar con todo el reconocimiento. Como ustedes saben, la situación que tenemos como Estado, y por eso no puedo asumir un compromiso global y totalmente abarcador, porque nuestra Presidenta ha establecido de forma muy clara y valiente en el contexto internacional la situación de total descalabro y destrucción de la institucionalidad pública y de cooptación por entes de diversa índole, entre ellos actores criminales, que han hecho que acuda al sistema internacional para solicitar el acompañamiento con una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Es también de reconocer como Estado que todavía nos encontramos en esta lucha por la recuperación de los espacios institucionales para que cada vez más no sean estos espacios de amenaza y tampoco sean los escenarios como los legislativos o los judiciales espacios tanto para legislación que ponga en precario los compromisos internacionales del Estado en materia de derechos humanos o que criminalice a defensores, a comunicadores sociales, a operadores de justicia, sobre todo en materia de derechos humanos, y que no sea tampoco el ámbito judicial criminalizador por causas penales y que existan mecanismos de investigación efectiva. Todo eso estamos articulándolo en la medida en que la institucionalidad también se va renovando y en este sentido cedo la palabra al señor Procurador General, quien hará apuntes puntuales sobre esta temática. Muchas gracias señora ministra, amigos, amigas, señora presidenta, comisionados, el Estado de Honduras se compromete a través de la Procuraduría General de la República a vigilar permanentemente cualquier tipo de situación que vulnere o violente los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos de nuestra patria. Como ustedes saben, el Estado ha sido utilizado, la democracia ha sido lacerada durante años, de tal manera que fuimos considerados hasta hace poco como un narcoestado, un Estado fallido que se subsimió en una situación de violación permanente de derechos humanos de aquellos grupos minoritarios y que han tenido que aguantar, que soportar diferentes violaciones desde el Estado mismo. En ese sentido, el Gobierno de la República ha iniciado un proceso de normalización de nuestras leyes. En ese sentido, hemos solicitado una misión que nos venga a apoyar a través de la asesoría y apoyo técnico legal en diferentes espacios, comenzando precisamente en el Congreso Nacional. Se hablaba también de la instrumentalización del derecho penal en temas de delitos contra el honor, relacionados con periodistas, la calumnia, la injuria, la difamación. Es un tema que también nos preocupa y que tenemos la intención y la motivación de hacer las reformas pertinentes ante el Congreso Nacional. Le cedo la palabra a la señora Ministra de Derechos Humanos. En este sentido, desde la Secretaría de Derechos Humanos, hemos instado y recomendado al Congreso Nacional la derogación de los tipos penales relativos a los delitos contra el honor y también la derogación de las figuras penales que atentan contra la defensa de derechos humanos, como la usurpación, el desplazamiento forzado y otro tipo de figuras que atentan contra el libre ejercicio de los derechos humanos, además de toda otra serie de recomendaciones. Como ustedes sabrán, señores comisionados, es más, en este momento hay un debate bastante público a nivel nacional e internacional. Existe una situación a nivel del Congreso Nacional que impide que haya una correlación de fuerzas favorable para el avance de la agenda en materia de derechos humanos. Esto ha implicado y más tarde tendremos una audiencia también sobre los derechos sexuales y reproductivos, pero también afecta la derogación de estos tipos penales y de otra serie de iniciativas que estamos instando desde el Poder Ejecutivo para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas contempladas en la ley de la que hoy es sujeta esta audiencia. Pasaré, ya que en aras del tiempo, pasaré brevemente a responder de forma puntual algunas de las interrogantes. La primera que me parece que se repite es el proceso de fortalecimiento y cuál es el mecanismo idóneo. Como señalábamos desde el primer momento, la oficina del alto comisionado hizo un diagnóstico con el cual comenzamos, así que al asumir la administración ya teníamos un panorama bastante claro e independiente de cuál era la situación. Hemos solicitado el acompañamiento técnico de la oficina en diversos momentos y lo hemos vuelto a solicitar específicamente en este momento para hacer una nueva evaluación de la situación actual y tomar un curso de acción. Y también en este sentido, y podría ser un acuerdo en este contexto de la audiencia, tener el acompañamiento de esta honorable comisión a nivel técnico para fortalecimiento del mecanismo de protección. Es nuestra voluntad como Estado el poder crear las condiciones para el funcionamiento óptimo del mecanismo. No sabemos si la independencia sea una opción. Todavía estamos en el proceso de recuperación de institucionalidad. Pero sí, es una opción que debe ser contemplada y debe de ser analizada por todos los actores. Es por eso que también creemos firmemente en el fortalecimiento de todo el sistema del Consejo. Hemos logrado también, puedo manifestarles con alegría, me comuniqué antes de iniciar la sesión con el señor Canciller de la República y con algunos de los titulares de las otras secretarías de Estado y hemos logrado el compromiso al más alto nivel de asignar una representación permanente de alto nivel, al menos para que desde el Estado se pueda lograr el quórum requerido. También confiamos en que con las nuevas autoridades interinas del Ministerio Público lograremos tener una representación de esta entidad que hasta la fecha no había tenido ninguna voluntad de participación. Esto también nos permitirá tener una mejor gobernanza. Respecto al presupuesto, que también es una de las constantes interrogantes y para dar respuesta específica a las inquietudes del señor relator José Luis Caballero, quisiera decirle que la caja única a la que nos referimos es el Tesoro Nacional, es el presupuesto del Estado. ¿Qué pasa? Los fideicomisos en muchos países han funcionado y han permitido expeditar procesos. En el caso de nuestro país, los fideicomisos fueron fuente de corrupción y de drenaje de fondos del Estado. Habían fideicomisos que a su vez estaban otorgados a otros fideicomisos. Hubo fideicomisos en la banca privada que además endeudaron al Estado desde mecanismos que todavía estamos tratando de dilucidar. La caja del Estado, la Tesorería General y la Secretaría de Finanzas quedó prácticamente drenada y fue privatizada la ejecución de los fondos del Estado. Y esto, a la vez que sí permitía que se hicieran ejecuciones más expeditas, también trajo consigo elevados niveles de corrupción y falta de transparencia, lo que generó también situaciones en las que no podemos dar cuenta de en qué se invertían los fondos que supuestamente estaban destinados a medidas de protección. Cabe destacar que los fondos de medidas de protección no solamente se encuentran en la Dirección General del Sistema de Protección adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos. También la Secretaría de Seguridad tiene una jefatura de derechos humanos que tiene asignado personal y recursos para prevención y protección. Es más, la Secretaría de Seguridad es la institución del Estado que más invierte a nivel presupuestario en prevención de violencia. Esto, sin embargo, no ha sido correctamente desagregado y reflejado y es una conversación que ya hemos tenido al más alto nivel con el señor Secretario de Estado. Finalmente, cerraría señalando que coincido en la impunidad como uno de los elementos centrales respecto a la continuidad de los ataques y es por eso que, como ya señalaba en mi intervención, antes de hacer este viaje y en cuanto hubo nombradas nuevas autoridades interinas, hemos planteado esa necesidad. Veinte segundos para la interseccionalidad. A la subdirectora en funciones del mecanismo. Buenas tardes, honorable comisión. Bueno, respecto a lo que es el protocolo, decirles que efectivamente se está aplicando y que además sabemos que hay que fortalecer este protocolo, que se deben hacer nuevos protocolos con enfoque de derechos humanos y de género y que también este protocolo se está socializando también con la Secretaría de Seguridad en torno a lo que son los enlaces policiales. Reconocemos como Estado, y esto es algo que la Secretaría de Derechos Humanos ha sido sumamente vocal y abierta, que existe un enorme desafío en cuanto a los enlaces policiales y instaría al señor jefe de derechos humanos de la Policía Nacional a que asuma el compromiso que ya expresaron verbalmente ayer a esta Secretaría de Estado al respecto. Thank you very much. I want to bring this session to a close by appreciating the participation of representatives of civil society, human rights defenders, and the representatives of the state, the Office of the High Commissioner of Human Rights. We had some technical problems, but I think you did get to complete your presentation. And of course the commissioners and the special rapporteur here. There seems to be a high degree of consensus in the, well first of all in the commitment on the protection of noise offenders, but also consensus in the analysis, in the diagnosis of the state of health of the protection mechanisms. And I think that consensus is that there are deficits which need to be addressed and need to be addressed quickly and efficiently. I just want to say that we do really always recommend as the commission that the state engages in continuous dialogue and cooperation with representatives of civil society organizations and does that in a structured way and also includes representatives of civil society organizations on mechanisms that are for their protection and their defense. And as I end, I would also want to say, assure the state of Honduras and representatives of civil society that the commission is here to support the promotion and protection of human rights. We are here to provide technical services, technical cooperation, and to work collaboratively with you as well as with the Office of the High Commission of Human Rights. Please do call on us and we continue to monitor the situation in Honduras as closely as we do everywhere else in the Americas and the Caribbean. Thank you very much. And I now bring the hearing to the end and I'm going to do what President Macaulay does. Ring the bell. Ring the bell. Ring the bell.